Hola, hermanas y hermanos, seamos bendecidos y bendecidas. El día de hoy, 26 de diciembre del 2015, con el sol brillando directamente en Capricornio, Mercurio y, por supuesto, Plutón en Capricornio, vamos a, de alguna forma, vamos de alguna manera a relatar lo vinculado a, precisamente, Aries, enero de 2016. Voy a decir las generalidades de la energía de Aries 2016, lo cual son generalidades, si alguien desea las particularidades en su vida de esta energía, con mucho gusto estoy a la orden, ya con una consulta de tarot ya particular. Pero voy a decir las generalidades, que según la información que el día de hoy me va a revelar el tarot, hay para Aries 2016. Les quiero decir, hermanas y hermanos, primero tengo que, tenemos que comenzar hablando de que Aries es para el 21, desde el 21 de marzo hasta el 20 de abril de cada año. Vamos a ver hoy, que nos dicen, que generalidades hay energéticas para el signo de Aries en enero del año 2016. Para el mes de enero del año 2016. Hoy, quiero comenzar diciéndoles que, después de eso, hablaré un poquito de la astrología para hoy, que conjunciones, que planetas hay, y mi visión al respecto de esa energía. Y, por supuesto, después diré la energía que hay, según el tarot, para Aries 2016. Y después, pues, pasaremos a una meditación en el jardín de bendiciones de la Madre Celestial. Lo primero que voy a decir es que el Sol, Mercurio y Plutón, están en Capricornio. Ok. Sol, Mercurio y Plutón, están en Capricornio. Ok. Vamos a ver qué energía nos trae para todas y todos esta influencia astrológica en el día de hoy. vamos a ver para hoy 26 de diciembre del 2015 lo que es Sol Mercurio y Plutón en Capricornio para el 2016 para hoy sábado 26 de diciembre del 2016 fíjense que se habla de alegría hoy es un día de entusiasmo y de hecho de compartir en entusiasmo de hecho, hoy al salir vi como un grupo de jóvenes se reunía en una casa de un amigo mío que es un tremendo astrólogo y ellos, bueno, compartían allí en alegría por otra parte es una alegría sana no lanzando fuegos artificiales ni nada de eso sino una alegría muy sana vamos a ver qué qué cuadraturas hay luna-marte para hoy mercurio-marte ok ahí vamos a hablar hoy de un trígono un trígono en este caso mercurio voy a hablar de algo benéfico porque veo que es un día muy benéfico mercurio-júpiter bueno, quiero hablar de una anécdota muy especial hablando de mercurio en júpiter en trígono ok quiero decirles que hoy este me hablaba un amigo de que él un amigo astrólogo de que él quiere ganar más dinero entonces entonces la conversación me decía que prácticamente le está tocando hacer que otros resalten ¿no? que otros resalten que otros sean exaltados ¿no? y entonces esto este trígono mercurio-júpiter me recuerda a eso porque yo sentí en el momento que él me hablaba que el saturno que él tenía porque es una acción restrictiva pero sentí que el saturno que él tenía impuesto era un saturno benéfico que lo estaba resguardando de peligros de robo de hurto de atraco de persecuciones ¿ok? que es lo que normalmente la oscuridad trae consigo entonces me dice mira me traen equipos a la casa para que los arreglen yo le digo buenísimo excelente aprovecha ese saturno benéfico para que la luz que hay en ti siga brillando y se siga expresando pero de una forma más calmada más serena más tranquila ¿ok? vamos a ver que nos dice mercurio trígono con júpiter ay totalmente benéfico imagínense ustedes esta energía y así la he sentido o yo por lo menos sentí la energía este trígono de mercurio en júpiter porque me provocó salir a hablar a conversar a relacionarme con gente ¿ok? mercurio en júpiter estrechar la mano y darse un abrazo ¿ok? estrechar la mano y darse un abrazo para consolidar los vínculos bueno hermanos hermanos no más preámbulos vamos ahora a lo que nos dice Tarot mi amigo me decía que la mayoría que buscan estos conocimientos lo buscan para hacer más dinero yo creo que también trato de cumplir la labor de enseñanza ¿ok? vamos a ver voy a pedirle permiso a las cartas de Tarot para que me permitan para el año 2016 ¿ok? ver que para Aries 2016 enero 2016 ¿qué energía hay? esta es una generalidad recuerden que si quieren las particularidades en su vida estoy con mucho gusto a la orden vamos a ver en medio de esa generalidad que que podemos que energía existe vamos a ver para Aries 2016 que energía hay circundante Aries 2016 veamos vamos a ver ay que bueno salió rapidito un arcano menor el uno de espada que me me interesa analizarlo vamos a ver ok un arcano menor quiere hablar hoy vamos a ver uno de espada vamos a ver si se nos revela un poco el uno de espada que información hay del uno de espada vamos a ver vamos a ver que nos revela este arcano en cuanto a lo que tendrá más importancia en enero 2016 para los hermanos y hermanas del signo de Aries gran paz en nuestro ser gran paz en nuestro interior hoy es como que enero comienza como como que va a ir tomando enero como que de menos a más la energía viene de menos a más ok para ustedes en líneas generales se habla por eso el uno de espada aparece no porque comienza así como con menos energía pero que va subiendo como que van a ir evolucionando de menos a más de menos energía a más energía sobre todo en el ámbito laboral igual para los que están buscando trabajo de menos energía a más energía ok significa bueno busco en los periódicos busco en la internet introduzco un currículum ok ahora para los que son emprendedores del signo de Aries me gustaría ver que información hay para los que son emprendedores del signo de Aries cuál es digamos la energía existente armarse organizarse armar el maletín ok si es por internet expresar las ideas si es personalmente una vez que has organizado las ideas en tu maletín darlas a conocer es un mes para dar a conocer ideas para posteriormente ir ejecutando y desarrollando bueno hermanos y hermanos esa es la información para ustedes el día de hoy de alguna manera pues este que me toca nada la razón de ser de este video invitarlos a meditar conmigo para que puedan los hermanos y hermanas del mundo entero pero especial los de Aries que hoy les dedico este video tan especial a ustedes para enero 2016 una meditación para que puedan fortalecer sus ideas y las van a expresar por internet para que puedan fortalecer su luz interior y cuando salgan a la calle estén mucho más fortalecidos y conectados con esta energía de luz que hoy voy a compartir con ustedes por ello hermanos y hermanos en este momento los invito a meditar conmigo a visualizarse en el jardín de bendiciones de donde de la madre celestial en este preciso momento en este preciso instante nos vemos caminando en donde en el jardín de bendiciones de la madre celestial al caminar por este jardín de bendiciones celestiales nos vemos rodeados por flores frutos y árboles bendecidos así transcurren ríos bendecidos y llegamos al manantial de aguas bendecidas de la madre celestial esta luz que hoy nos guía es una luz muy poderosa la madre celestial extiende su mano y nos eleva hacia las alturas superiores vemos como desciende la cascada de aguas bendecidas de la madre celestial tenemos corona de cristal de diamante respiramos y hay más paz en nuestro ser más paz en nuestro interior gracias al confort que nos da la madre celestial sentimos que a través de este confort y esta bendición llegan los apartamentos que soñamos los vehículos y los carros que deseamos para nuestra vida siempre y cuando estén en armonía para nuestra existencia respiramos y sentimos más paz en nuestro ser una vez que hemos atravesado por esta energía de confort y de bienestar económico seguimos ascendiendo hacia los cielos y en este momento en este preciso instante al llegar a los cielos vientos de cristal de diamante llegan a nuestra vida para bendecirnos mucho más seguimos elevándonos hacia alturas superiores y en este preciso instante viento de cristal de diamante dorado llega a nosotros una trompeta suena vamos a ver por qué están sonando trompetas en el mundo galáctico señal de victoria señal de avanzar señal de potenciar nuestras fuerzas para comenzar enero del 2016 con fuerzas renovadas así hermanas en manos en este momento vamos a prepararnos para de alguna manera recibir la bendición del mensaje la bendición de luz del centro de la galaxia recibimos luz que es proyectada en forma de llama violeta a la tierra por qué trabajamos llama violeta en la tierra porque año 2016 hay una espiritualidad muy fuerte hay todavía digamos se podría decir vestigios intensos de energía oscura lo cual se puede traducir en maldad en daños a las personas ok por eso trabajamos llama violeta así comienza a descender en este momento llama violeta para la tierra sentimos más paz en nuestro ser nuestros hombros se relajan nuestras manos se relajan las personas se dan un abrazo en la tierra y un pensamiento en luz en la tierra se dan un abrazo en luz y un pensamiento en luz en el planeta tierra la luz asciende hacia los cielos vamos a sentir un momento como esta luz se eleva de retorno hacia los cielos un momento mágico para relajarnos nuestras rodillas se relajan nuestros pies se relajan respiramos y hay paz en nuestro ser calma en nuestra columna paz en nuestra columna en todo nuestro ser así de manos en manos habiendo sido bendecidos en luz ahora una escalera dorada nos invita a regresar a la tierra y ahora aquí presentes y conscientes en la tierra damos gracias a Dios a la madre celestial por este momento de luz tan especial de antemano a todas y todos ustedes gracias por escuchar este video predicciones aries enero 2016 que pretende dar las generalidades recuerden si quieren especificidades con el tarot en cuanto a los caminos las situaciones a escoger para su vida que representen mejor es decir más bienestar pueden comunicarse en www.welcomeme.blogspot.com muchas bendiciones a todas y todos